Con Dios al amanecer, hoy la Iglesia, militante y triunfante, celebra a todos los santos en una sola solemnidad. Se rinde homenaje a los innumerables siervos de Dios que pueblan el reino de los cielos, provenientes de toda raza, tribu, pueblo y lengua. Aquellos que están en presencia del Cordero, se honra a los pobres en espíritu, los mansos, los sufrientes, a los hambrientos y sedientos de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los perseguidos y martirizados por causa de la fe en Jesucristo el Señor. Escuchemos con atención el Santo Evangelio que nos trae la liturgia de la Palabra para este día, primero de noviembre, día de todos los santos. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios Hemos escuchado el Santo Evangelio, según San Mateo, el sermón de la montaña, especialmente el corazón del sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas. Y precisamente la santidad en nuestra vida, como seguidores de Jesús, nos la presenta Jesús precisamente la invitación en este sermón de la montaña. Al finalizar el sermón, dice el Señor, sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Nos invita a esa santidad misma de Dios y esa santidad misma de Dios que se vio tan claramente presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas no son otra que la descripción del corazón de Jesús. Las actitudes que estuvieron presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, esas mismas actitudes son las que nos llevan a la santidad, a vivir nuestra vida espíritu de la santidad. Y esa vocación a la santidad, estamos llamados todos los bautizados, desde el bautizado que lleva más tiempo de haber recibido el sagrado sacramento del bautismo, como al bautizado que acabó hoy de recibir ese santo sacramento. Absolutamente todos los bautizados estamos llamados a vivir la santidad de vida, que no es otra cosa que vivir guiados por el Espíritu del amor de Dios, el Espíritu del amor de Dios que entre mayor sea nuestra docilidad, nuestra obediencia, nuestra apertura y nuestro permitido permitirle al Espíritu Santo de Dios que vaya configurando nuestro corazón como el corazón de Cristo. Vivió a plenitud de estas ocho bienaventuranzas que nosotros también podamos en ese seguimiento del Señor, permitirle al Espíritu del Señor transformarnos por dentro y hacer de nosotros esos santos de nuestro tiempo. El rostro más bello, nos dice el Papa Francisco, el rostro más bello de la Iglesia es la vida santa de un discípulo misionero de Jesús. Vemos a Beato Carlos Acutis, que ya pronto va a ser declarado santo oficialmente, ya se ha dicho que ya se dio el segundo milagro para ser declarado santo y muy pronto va a poder ser elevado a los altares, muy probablemente el año entrante. Y se nota que en su rostro físico, en las fotografías que hay de él, esa ternura, esa pureza, esa limpieza, esa felicidad, esa alegría, ese gozo, esa armonía, esa paz que refleja toda su existencia. Ese es el rostro de la santidad, el rostro más hermoso de la Iglesia. Y todos nosotros los bautizados estamos llamados a reflejar, a transparentar ese rostro, que es el mismo rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompaña hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.